No sale nada, que fuerte No, es verdad, no sale algo delantero Yo lo tengo puesto Y me he cambiado el nombre, yo no soy Mr. Yakuza Pues... ¿tienes Mr. Yakuza? Ya, por eso Es que como metieron un parche nuevo, yo que se Ya están todos drogados Ah, capao Yo tengo que hacer baja la escopeta, pero no puedo ¡No puedo! Aquí no se puede Bueno... A ver... ¿Dónde estaba el... ¿Qué? ¿El fósforo? Pues... En armas Está en la... El fósforo... Bien baja Bien baja No, el fósforo blanco no, él se refiere a lo de renacer Si... Lo estoy buscando Ah, hay mejores de campo Y busca... Inserción táctica, se llama Te da mejores de campo e inserción táctica, se llama Que es el fósforo... Que es el fósforo... El de renacer del rato Si... ¿Puedes cambiarlo? Mira, hora de feliz establecida No la he puesto Vale, ya voy para arriba Ahí va... Ahí hay un rosa ¡Hala! ¡Hala vecino! ¡Hala! ¡Jajaja! Mira, el anterior ya se pasó con la viva un poco Cominio Tomad y defended los objetivos Estamos... ¡Aaah! Asegurando Alpha ¡Waah! ¿Tengo moi un partido 상'?" podríamos ver que lo bravo Veo así ¡Enemiii Hadass mä! Pequeño canta ¡Le me va! Guaje que eso Ahora es... ¡Ahora! ¡Eneνεgo abatido! TENHAM Uy, hay un vito ¿Te han vito ya? Nuestro, nuestro Lo he sacado yo Vamos ganando Asegurando bravo Se va a sentir algo Ahora voy a sacar yo algo Paquete de ayuda de alias No 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 Uy, pero hay que pillar la vaga Pues bueno, está con miséreo también Para ellos Los cojones Los cojones Los cojones Levanta H surfaces Una rata en el tubo Oh Continuo Gana el tubo, lo dejó tío, todo el rato Joder, me cago en el puto respam Me ha salido detrás tío, lo es normal Si, a veces pasa Me han disparado El tubo Control radar personal a la especie, estamos perdiendo bravo Os necesitamos en A Hemos perdido bravo Están en el punto ese Ahí ¿Dónde está Esteban? Es lo que estoy Aseguramos bravo Cero enemigo en camino A cubierto Bueno tío Están tomando Charlie Si Para la esquina, la esquina Si, para la esquina Mirá Estamos perdiendo bravo Buena vuelta Fuera aquí, coño, maricón A ver Vaya le estoy Va a atenderla con el poter 2DV No sé No sé He reducido de la ramputa No la mierda No, 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 no No la mierda No la mierda No la mierda No la mierda Están tomando Charlie Atención Desviado, no hay baja Ataque racimo en el mundo de camino, a cubierto Desviado, salto 3-0 en ruta para comenzar a contratar personal Están tomando Charlie Me he quedado sin balas, me he quedado en mi puta vida Vale, estamos en la... Están tomando Alpha Aquí van con 3-0 en ruta para comenzar a contratar personal a una... Ese es el objetivo UOV enemigo encima Park, en torre Vale, están en la piedra Oye, ¿por qué me sale solo...? ¿Por qué no me sale en automático, tío? Tenemos dos en nuestro... Ahora el botoncito No me sale en automático, tío, el... Ahora Vamos a conseguir un salto, lo vamos a conseguir Vamos a ir a la izquierda ¡Está de... un pas en él! Están tomando Bravo Le voy a dar un tortazo ¡Eh, detrás! Puta rata ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Pakete de ayuda enemigo! ¡Oh, joder! Toma ya ¡LOSER! Toma, he matado a uno estando... He matado a uno estando ya en azul ¡Mirad! Anda, que no lo entro Está que he liado ahí Ya es ¡Perdedores!